Uno de los más grandes, Marco Antonio Solis. ¡Vamos allá! ¡Vamos, caballeros! Querido y amado público dominicano, quiero hacer una especie de creya o denuncia de mi desafortunada experiencia luego de dos triunfantes conciertos en el Centro Olímpico y al otro día en el aeropuerto. A mi salida, un señor en menos de dos minutos agarró confianza y me pidió que por favor le encaminara un par de encargos para su madre que hoy se encuentra varada en la ciudad de Jochimilco. Oigan ustedes, lo que ese tulpén me encaquetó en mis maletas. ¡Eso! ¡Mátaro! Me monté en mi avión Oigan ustedes lo que me llevé Guatapanari, cebo de flande Agüe, naranja y maipa, chenche Pate de hoja Dulce de hoja Guiña de cotuí Que de llavoas También salami Y me agutaron la leche Que de bandí ¡Mátaro! Pero recuerda Tú eres perfecto Si tú aviakas Son diez mil cosas Que quiere mandar Llévalete Remedio a mamá Vete olvidando Destonco y dejas y que cambiarás Y si en aduana te llega a parar Tú por lo menos un preso caerás ¡Vive! Pero recuerda la vez perfecto y tú lo verás Son diez mil cosas que quiere mandar Llévale de remedio a mamá